Bueno, buenos días a todos, por supuesto a toda la comunidad de Salto y a los medios. Bueno, estamos en un día un poco complicado para estas cuestiones por lo climático, pero siempre dando lo mejor para llevar adelante este gran evento que es la vacunación para COVID. Así que hoy estamos con las coordinadoras del vacunatorio porque el vacunatorio no está funcionando y queremos que ya les cuenten por qué y nosotros estamos hoy acá en el hospital porque gran parte de la vacunación que se sigue, que no espera, la estamos haciendo en el día de hoy en el hospital. Así que los dejo con las chicas. Hola, buenos días. Acá con Juli estamos trabajando la mudanza al CEF. Como todos saben, empieza el ciclo lectivo, así que era estimado que íbamos a cambiar de lugar para la aposta. Mediante esta semana, miércoles, ya arrancaríamos la vacunación en el CEF y también el hospital quedaría, continúa vacunando también las dos partes, hospital y CEF. Van a llegar más turnos, así que seguramente van a haber más cantidad de personas. Lo que sí pedimos a la comunidad es que se sigan registrando, que sigan chequeando sus mails. Nosotros igualmente llamamos antes para recordarles el turno y demás. Por favor pongan bien los datos cuando se registren para poder después nosotros corroborarlos. Si bien tratamos de buscar a la gente y tratar de decirles llegó tu turno tal día, tal hora. Y que se descargue la aplicación para que en el momento de que presenten síntomas post-vacuna lo puedan denunciar en la aplicación, para que sea más útil también y más ágil. ¿Alguna pregunta o no? No, va a ser sí. Seguimos con la misma lógica y modalidad que hasta ahora. Las turneras están viniendo con turnos para mayores de 60, 70, 80. Es como el 80 y 70 son las personas de mayores de edad que están recibiendo el turno. Como así también docentes. Todavía hoy estamos vacunando docentes por lo que vemos acá. Ahora cuando llegamos vimos muchas docentes. Y la población de riesgo es la que está llegando en el turnero, digamos. Eso es, a medida que van llegando los turneros, nosotros nos vamos informando de cómo están reasignando los turnos. Y seguimos vacunando equipo docente. Yo lo que quería aclarar era que, por favor, las personas que aún están interesadas en registrarse o tienen alguna consulta que hacer, que ahora se dirijan al CEF. A partir de hoy ya estamos recibiendo a todos con su consulta, con el interés para registrarse en el CEF. Ya no en la escuela técnica, que la escuela técnica vuelve a su rutina educativa, digamos. Así que cualquier duda vamos a estar inscribiendo. Y una vez que volvamos a vacunar en el CEF, como veníamos haciendo anteriormente en la escuela técnica, va a haber una mesa de inscripción en horarios puntuales, pero siempre se van a poder inscribir y van a poder resolver todas sus dudas en la posta. Así no andan las personas de un lado al otro. En la posta tenemos que poder resolver todo. Otro dato que por ahí está bueno que sepan, cualquier duda o inconveniente que tengan con el registro de su turno, está el número 148, que es una línea exclusiva, que donde pueden, tienen que, digamos, lleva tiempo, que lo atiende una persona, pero que sigan insistiendo, que los atienden y les resuelven los problemas. Sobre todo para personas que tuvieron inconveniente en el registro, se inscribieron mal, les apareció mal el turno, estamos teniendo personas que se inscribieron y en un error en el número de documento, nosotros no podemos vacunar porque no puede acreditar la identidad. Entonces el 148 es el lugar donde pueden modificar su inscripción. Así que desde ahí van a poder hacerlo. Una pregunta que nos lleva ahí en el estudio. Hay personas todavía de 70 años que no se han vacunado, ¿no es cierto? Y que hay que esperar. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, sabemos de la ansiedad que manejamos todos. Recibimos muchos abuelos, abuelas que se acercan a la posta, que necesitan que nosotros les chequeemos que estén registrados. No tenemos inconveniente. Nos entendemos mucho la ansiedad, pero estén tranquilos que nosotros le hacemos el refuerzo de los llamados, con lo cual eso también es un trabajo doble, pero nos tomamos el tiempo de llamar uno por uno, por lo menos los que tienen el número bien en la inscripción, para reforzar el correo o el WhatsApp que le haya podido llegar para el turno. Eso quería agregar, que la aplicación sufrió un cambio. Es muy importante que tengan la aplicación en su teléfono, más allá de que nosotros les habilitemos toda la ayuda, digamos para que reciban su turno, porque la aplicación ahora aparece como modo en que quiero que me contacten el WhatsApp. Eso en la primer parte no estaba, ahora figura que es algo que todo el mundo maneja. Por ahí hay mucha gente que tiene teléfono. La gente no sabe que tener un teléfono hoy funcionando significa que uno tiene un mail, pero no lo saben, entonces hay mucha gente que no maneja correo, pero WhatsApp sí. Entonces, por favor, estén atentos a cliquear que quieren recibir la información por WhatsApp, porque entonces sí les va a llegar un WhatsApp con la información del turno. Bueno, son todas cosas que van cambiando para mejorar y hacer más efectivo esto. De hecho, perdón, en la aplicación o en la página, cuando usted entra en la vacunate PBA, antes aparecía solamente me quiero registrar. Ahora aparecen varias solapitas de hasta de reclamos, ustedes, cada ciudadano con su número de documento va a poder hacer el reclamo de lo que quiera hacer en cuanto a lo que es la vacunación. Y además aparece uno que es el portal de ciudadanos, si mal no recuerdo, que clickeando ahí tienen a partir de o la base de datos de ANSES o la base de datos de AFIP o la base de datos de RENAPER, pueden cargar sus datos y chequear que estén ellos mismos, ellos autogestionarse el chequeo del registro, perdón. Chequear que están bien registrados, lo pueden hacer cada uno desde la página. Nada para agregar, cuando las mujeres hablan y son mayoría no hay nada para agregar. No, lo que sí, yo creo que todo esto va encaminado, así que desde Secretaría de Salud estamos ahora poniéndole mucho énfasis al tema de ayudar a los docentes, así que hoy vamos a tener una reunión con Ana Patriarca para seguir formando y apoyando a los docentes que creo que es un tema importante y tratar de evitar que se armen brotes y cómo manejar los brotes, así que eso va a tener... Digamos que este año va a ser uno de los pilares más importantes a trabajar junto con la vacunación. ¿Qué porcentaje del personal de salud se vacunó? ¿Qué porcentaje? Bueno, ¿qué porcentaje del personal de salud público o privado? Completo, acá debemos tener vacunados el 90%. Lo que falta vacunar de las 450 vacunas que llegaron para personal de salud, que fue antes del inicio de la vacunación en la escuela técnica, digamos, se completaron las 450 dosis con personal de salud y con otros personales que trabajan para la salud, como por ejemplo, ya les expliqué, los bomberos de Arroyo Dulce que manejan la ambulancia y traen pacientes, por ejemplo. Todo ese personal que quedó sin vacunar fue personal que tenía algún impedimento o porque estaba atravesando una enfermedad, o porque no estaba aprobada por edad la vacuna, o porque había decidido no vacunarse. Entonces, todo el personal que queda pendiente es ese personal. No porque no se lo llamó, no porque no hubiera vacuna, sino porque, digamos, había situaciones puntuales por las que no se vacunó y algunos ya van llegando en los turnos de la turnera, van llegando y se están vacunando, y otros los hemos cargado nosotros, pero cargar significa, no que los llamo acá, se cargan y los vacuno, cargarlos en Intranet, que es una parte de la página del Ministerio, donde nosotros podemos cargar el personal de salud que no se inscribió. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Inclusive, porque hay gente que se anotó en la página y hay gente que se anotó acá. Entonces, el sistema tiene que poder cruzarlo para darle un solo turno. Entonces, nosotros internamente los podemos cargar, pero tenemos que esperar que les llegue su turno. Bueno, aprovecho para decirles que, digamos, estamos muy prontitos, yo diría 24 o 48 horas, a lanzar una nueva forma de que las personas, ahora sí hablando de COVID y de los casos sospechosos de COVID, para que la gente se empiece a registrar. Ustedes saben que hasta ahora todo esto era anotarse en el teléfono del hospital y esperar que lo llamaran. Bueno, eso va a sufrir una modificación, yo creo que muy productiva para todos y sobre todo para las personas que pasaban a veces mucho tiempo esperando poder registrarse, por saturación de los teléfonos. Por ejemplo, digamos, ahora va a haber una forma de autorregistro, de autorreporte, obviamente a través del celular o de una computadora y va a convivir con el sistema antiguo para aquellas personas que no tengan posibilidad de autorreportarse. Así que en breve estaremos ampliando esto para darles más directivas a los usuarios, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes.